¿Qué tal, Bruno? Un gusto. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo te va? A ver, arranquemos. Ítalo, ¿cuáles son estas primeras sensaciones para esta nueva temporada? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que pretendes en este 2021? Bueno, las sensaciones son las mejores, en realidad. Hemos llegado, los que hemos llegado este año, hemos llegado un grupo, un gran grupo. Un grupo ya formado, si bien es cierto, se han ido algunos buenos jugadores. Los que hemos llegado, hemos llegado con la predisposición para aportar al equipo, para lograr un campeonato igual que el año pasado. Ellos hicieron un gran trabajo y dejaron la valla alta, así que nosotros venimos a aportar. Eso justo te quería decir, Ítalo, ¿cómo estás? Te saluda Sergio Moreno. El año pasado, pues, los jugadores que estuvieron dejaron la valla bastante alta, consiguiendo, pues, el título de la fase 2. ¿Cuánto te motiva eso y también el hecho de disputar, pues, un torneo internacional como una Copa Libertadores, que va a ser la primera en la historia de Ayacucho? Sí, claro, sí, me motiva bastante porque, bueno, es un torneo que yo todavía no he jugado. Me encantaría debutar y hacer una gran campaña, tanto en lo personal como en lo colectivo también. La gente de Ayacucho está muy entusiasmada con lo que se viene, tanto los jugadores como el pueblo ayacuchano, ¿no? Así que estamos entrenando para hacer bien las cosas. Ítalo, ¿qué te llegó a tomar la decisión de firmar por Ayacucho Fútbol Club? ¿Cuánto pesó el tema de la Copa Libertadores de América? Bastante, bastante, en realidad. Años anteriores ya había tenido por ahí algún tipo de conversación con ellos, pero yo tenía contrato con Muni, por ahí de repente algún préstamo se podía dar, pero, bueno, no se llegó a dar y ahora tengo la oportunidad de estar acá. Muy agradecido con el club por tener la confianza en mi persona. Y, como te decía, vengo a aportar, a dar un granito de arena de lo que puedo aportar al club y, bueno, entrenarme para hacerlo mejor, ¿no? ¿Cómo te va a ir en la altura de darse, que Ayacucho pueda jugar en su localidad? ¿Cuándo has tenido la oportunidad de jugar en estas superficies? Pensé que me iba a chocar más, pero en realidad ya me he adaptado muy bien. Siempre que he venido a altura creo que he hecho bien las cosas y ahora estoy adaptado, creo, totalmente. Igual me vengo entrenando de la mejor manera para que la adaptación sea más rápida y, bueno, los trabajos están bien, bien intensos, ¿no? Ítalo, los que te conocen y los que han visto tus partidos a lo largo de las últimas temporadas, siempre me han hecho la consulta, ¿dónde Ítalo Regalado juega mejor? ¿Volante por fuera, detrás del media punta o cuando te ha tocado ser nueve, honestamente? Como siempre le he dicho, yo en menores he jugado de nueve, delantero, pero en mi carrera, desde que estoy en Aurich, creo que he jugado por fuera, ¿no? Para aprovechar mi velocidad y estar cerca del área también. Entonces, ahora se puede decir que soy un extremo, juego tanto por derecha, he jugado también por izquierda, pero si me toca jugar de nueve, si en algún momento el profe lo requiere así, no le corro al puesto, ¿no? Porque ya lo conozco a la perfección también, así que a mí me encanta jugar adelante, ¿no? O sea, tanto por derecha, por izquierda y por el centro. ¿Pero dónde te gusta más, por izquierda o por derecha? Porque también te hemos visto muchas veces a perfil cambiado. Sí, claro, yo me he acostumbrado más por derecha, pero igual no le corro ningún puesto, así que donde requiere el profe, ahí voy a estar. El jugador contra el que juegue, ahí no se acomoda. ¿Es verdad, Ítalo? Sí, claro, claro. Pero como le digo, yo por derecha me he adaptado mejor, ¿no? Así es. ¿Y qué opinas, Ítalo, también de tus nuevos compañeros, no? El caso de Janio, el caso de Joaquín, que van a estar contigo en el equipo, Joaquín Aguirre. Ahí son nombres que han tenido un gran 2020, así que creo que promete, como se dice creyente en el fútbol, meterle mucho chocolate arriba, ¿no? La gente de Ayacucho. Sí, claro. Creo que es un lindo grupo, es un gran grupo. Todos nos llevamos muy bien. Algunos no los conocía solamente de vista, de saludos del fútbol, pero no me ha tocado ser compañero de algunos. Pero con los que estamos acá nos llevamos muy bien, con Janio, con Joaquín, bueno, al Daír, que lo tengo acá cerca. Y, bueno, conozco a varios, ¿no? A Pablito, a Marcos, delgado. Así que se está armando un gran grupo. Y, bueno, todos venimos a aportar y a chambear, ¿no? Ítalo, en este 2021, ¿para qué está Ayacucho Fútbol Club en la liga local, honestamente? Para pelear arriba, definitivamente. Nosotros venimos a hacer bien las cosas. Bueno, el año pasado dejaron la valla alta, pero queremos lograr lo que ellos han logrado. Y sí es posible superarlo. Así que estamos trabajando para eso, ¿no? Y también, sobre todo, hacer un buen papel en la Copa. Claro, y sabes que al margen de que es un equipo muy renovado, con muchos cambios a conversión del 2020, ya esta temporada que se nos viene, 2021, los otros equipos van a mirar con otros ojos a Ayacucho. Ayacucho, el año pasado, pues, le rompió un invicto a Cristal, le ganó la final de la fase 2 y llegó, pues, a esta instancia de las semifinales. Sí, de hecho, de hecho. Ayacucho siempre ha sido un equipo difícil, un equipo duro. Tanto jugando en altura, pero el año pasado lo demostró, demostró que en Lima también es un gran rival. Así que este año también vamos a trabajar para eso, para que los otros equipos nos vean con otros ojos, como dices tú. Ítalo, ¿ya has tenido chance de conversar con el comando técnico de lo que quiere justamente el nuevo entrenador a nivel personal contigo y también la idea colectiva para que el equipo funcione en todas las líneas? Bueno, al profe Walter lo conozco desde que estaba, estuvo un tiempo en Muni, así que he conversado algo con él, pero todavía por temas de protocolos no nos hemos juntado a conversar tanto. En realidad, todos los días nos juntamos por PiaZoom en las tardes y nos habla, nos pregunta qué tal vamos, nos dice los trabajos que estamos haciendo y todo, pero seguramente ya me sentará a conversar con él, con todo el equipo y ver qué es lo que él requiere para nosotros, ¿no? Claro, pues ahora Walter Fiore lo recuerdo mucho en Muni. Ítalo, y explíquenle a la gente y también, bueno, a nosotros, cómo son, por ejemplo, ahora los trabajos, porque casi toda la humanidad había sido, ¿no? Llegaba, se presentaban al club, conocían directamente al técnico. Hoy, ¿cómo es el contacto? Ustedes que todavía no empiezan esa pretemporada en campo, ¿cómo se comunican? Lo decías, ¿no? Vía Zoom, ¿cómo son esas reuniones? Sí, en realidad, previamente son los exámenes, en los exámenes médicos nos tocan, nos hacen el hisopado, el tema de las pruebas y todo. Primero se trabaja por grupos, una vez ya descartado que ninguno tiene el virus, trabajamos por grupos con las medidas protocolares que requiere y después, ya seguramente más adelante, se trabajará normalmente, ¿no? Ítalo, la última de mi parte, ¿qué concepto tienes del resto de equipos que se vienen reforzando justamente para el torneo doméstico y también aquellos elencos que van a participar a nivel internacional, ¿no? Como la U, como Sporting Cristal, los representantes peruanos en Copa Sudamericana, porque lo que yo siento este año es que el campeonato va a ser mucho, pero mucho más competitivo. Sí, de hecho, de hecho, cada año el campeonato se vuelve mucho más competitivo, los equipos se refuerzan para hacer un gran papel tanto en el torneo local como a nivel internacional y este año no es la excepción, ¿no? Todos los clubes están armando para hacer un gran papel y va a ser muy, muy difícil, pero nosotros también nos hemos reforzado, estamos trabajando para ello y, bueno, solamente ansiosos de que comience todo, nada más. ¿Para ti cuál es el equipo que mejor se ha reforzado hasta el momento? Bueno, me parece que Sporting Cristal arma una buena base y los refuerzos que han llegado también están muy bien. Por ahí la U se está reforzando y, bueno, y así todos, ¿no? Pero también hay acucha, así que vamos a ir. Listo, bueno, agradecerte. Y lo último, ¿qué crees que tendrían que hacer los equipos peruanos, ¿no?, en cuanto a entrega dentro del campo para hacer una Copa Libertadores que al menos a los hinchas peruanos nos deje con una sensación grata, una sensación de lucha? Bueno, no bajar los brazos, correr 95 minutos todo el tiempo, jugar muy bien con el balón como está acostumbrado los peruanos. Así que si trabajamos en eso, creo que vamos a hacer un gran papel. Hay que dejar una buena impresión y también que los clubes de afuera nos vean distinto, ¿no? Listo, Ítalo, un fuerte abrazo y pasen la voz al Daír, que para la próxima semana va a ser su turno. No, no, escúchame. Te estoy hablando en serio, ¿ah? No, 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 no es broma. No te molestes, bruto tampoco. Dale, Ítalo. Lo voy a decir acá. No, no, no debe varias, no debe varias. Un fuerte abrazo, Ítalo. Seguro, seguro. Bendiciones para este 2021. Que se vengan muchos goles, sobre todo.